Y quiero compartirles una palabra del Señor que realmente yo la estuve leyendo esta semana y Dios trabajó mucho con esta palabra y te puedo asegurar que busqué cantidad de versiones de la Biblia porque es un texto muy difícil de entender si no estás bien metido en el contexto de lo que es la historia pero si también no tenés como esta apertura, porque es una palabra que confunde, está en el libro de Jueces, Jueces capítulo 5 y confunde justamente porque es una especie de poema, es el cántico de Débora, cuando Débora después de que Dios les da la victoria Débora se inspira así, salió en su pandero y empieza a adorar al Señor y a contar las maravillas de Dios entonces es un texto un poco complicado, pero bueno, cuando vas buscando diferentes versiones vas buscando la esencia, la historia, lo que estaba pasando en ese momento es como cuando Dios te da riqueza y decís, oh wow, nunca lo había visto de esta manera y en este capítulo 5, el versículo 15 y el versículo 16 dice así Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón y saben, cuando vos lees esta palabra así sueltita decís, bueno, yo también quiero grandes propósitos del corazón pero bueno, cuando me puse a leer el contexto de lo que estaba pasando realmente acá históricamente me quedé así un poco con la boca abierta encontré una versión que es una versión de la palabra de Dios para todos que me gustó mucho porque me aclaró mucho el panorama de estos mismos versículos y dice así esta versión los líderes de Isaacar apoyaban a Débora bien ahí, levantando los brazos la tribu de Isaacar era fiel a Barak bien ahí también la tribu de Isaacar estaba detrás del liderazgo Débora era quien estaba gobernando en ese momento y Barak era el líder que iba al frente y ahí estaba la tribu de Isaacar dice que todos marcharon a pie por el valle o sea, todos cuando Barak se lanza a la guerra es lo que está contando este cántico de Débora cuando él se lanza a la batalla la tribu de Isaacar va detrás de Barak diciendo a matar o morir pero vamos a ganar esta batalla porque tenemos una promesa de Dios pero después dice sí en las tribus de Rubén hay muchos hombres valientes entonces ¿por qué se quedaron sentados en la trinchera? oyendo a los pastores llamar a las ovejas los hombres valientes pensaban mucho en la guerra pero se quedaron en casa escuchando música dice esta versión y yo me los imaginaba con los auriculares viste que yo tengo mi imaginación vuela, ¿no? por eso me gusta parafrasear la Biblia yo me imagino con los auriculares escuchando Spotify ellos ahí tini-tini mientras los otros estaban ahí dándolo todo y dándolo todo entonces esta versión me llamó mucho la atención después leí otras versiones y me hablaba de de indecisiones también hay otras versiones y otras versiones que hablaban de divisiones o sea que entre los de Rubén estaban a uno y decían che, vamos no, mejor no vamos y ya estaban los que querían ir y los que no querían ir y se estaban peleando entre ellos mientras como dice el martín Fierro los devoran los de afuera ¿no? entonces esta era este más o menos las versiones que encontré ¿no? y más o menos para ponerte un poco en contexto histórico de lo que estaba pasando te quiero contar un poco de lo que pasaba en ese momento en ese momento gobernaba el pueblo de Israel esta mujer que era Débora que era una profetisa que es la única mujer que se menciona en la Biblia que gobernó al pueblo de Israel durante el periodo de los jueces y ella fue esta mujer de Dios la nación de Israel todavía no estaba consolidada como una nación ¿sí? habían salido de Egipto habían andado 40 años por el desierto habían entrado a la tierra prometida y estaban todavía en este plan de conquista en la tierra prometida pero todavía no estaban consolidados como una nación entonces esto era toda una complicación y dice la Biblia que en ese tiempo como no tenía un jefe visible no había un liderazgo sólido en ese momento cada uno hacía lo que le parecía que estaba bien ¿no? entonces en esta situación estaban ¿sí? y en el libro de los jueces vemos si lo lees completo como el pueblo de Israel entra en estos tiempos cíclicos ¿no? de repente se olvidaban de quién era Dios entraban cada uno a hacer lo que mejor le parecía empezaban a pecar adorar a los mismos dioses de los pueblos que ellos conquistaban ¿no? y se olvidaban de quién era Dios entonces Dios los dejaba solos los entregaba a algún pueblo enemigo de ese momento y y ahí estaban sufriendo 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 después llegaban se daban cuenta reflexionaban recapacitaban como hacemos nosotros muchas veces volvemos a los pies del Señor en arrepentimiento y Dios levantaba un juez en esa época un caudillo ¿eh? que los lideraba que los guiaba otra vez por el buen camino y los ponía otra vez en la senda y ahí Dios volvía a bendecir a la nación mientras estuvo Moisés todo fue de maravillas porque tenían un liderazgo sólido mientras estuvo Josué como nos leía José Miguel hace un ratito Josué fue un líder pero súper sólido ¿no? él repartió toda la tierra él entró conquistó él fue el que entró a conquistar y repartió y todo pero después de que él murió no hubo un liderazgo sólido entonces el pueblo dios estaba en este periodo de ¿me porto bien? ¿me va bien? ¿me porto bien? ¿me va mal? y dice que en esa época el acá mismo en el libro de los jueces no dice mucho el capítulo 4 dice hicieron lo malo o sea no explica acá el 5 al principio dice que el pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses pero no da mucha explicación de lo que estaba pasando en ese momento pero Dios los había dejado y los había entregado en manos de un pueblo enemigo los cananeos que estos cananeos su rey se llamaba Javi y el general del ejército se llamaba Siza y este este pueblo cananeo era un pueblo que estaba consolidado como nación que tenía un poderío bélico importante que tenía carros caballos tenía de todo para ir la guerra ¿no? entonces ahí uno entiende un poquito más por qué los el pueblo de Israel no quería salir a pelear porque estaban en desventaja ¿no? el pueblo de Israel no solamente no estaba consolidado como nación sino que lo único que tenían era infantería gente que iba de a pie con lo que podía llevar en la mano una espada una lanza un cuchillito un tramontina no sé lo poquito que tenían y había que ir de a pie ¿no? entonces había que pensar si enfrentamos a este enemigo o no ¿verdad? y en medio de todo esto Dios levanta a esta mujer esta mujer tenía que levantar que era una profeta por eso ella sabía que Dios ya le había hablado a Barak para que salga ¿no? pero que Barak estaba un poco amedrentado ante el poderío bélico del ejército contrario y era bastante normal entonces ella lo desafía a Barak y le dice ¿no te dijo Dios que salgas que él te va a dar la victoria? y Barak le dijo si yo solito no voy si vos me acompañás si vos venís conmigo vamos juntos bueno y si morimos morimos ¿eh? y esta mujer de Dios acepta también el desafío y le dice yo voy a ir con vos y sabemos la historia ¿no? que le dijo pero la gloria se la va a llevar también una mujer o algo así ¿verdad? entonces Débora va y el pueblo sigue a Débora porque Débora era una mujer de Dios el pueblo se inspira a través de esa mujer este pueblo se siente desafiado y camina ¿no? y enfrentan esta situación y nuevamente el Señor libera al pueblo del ejército cananeo y a pesar de que ellos tenían toda la tecnología bélica de última generación de su época el Señor los entrega fácil en las manos del enemigo ¿no? ¿qué hace? dice que se desata un turbión ellos estaban peleando en un arroyo el arroyo de Sisol ¿no? y dice que se desata un turbión una tormenta impresionante de agua y viento y el torrente o sea el Sisol se llena se rebalsa y flotan todos los carros flotan todos los caballos flota todo el ejército cananeo y los que estaban de a pie estaban ahora con ventaja yo me imagino esto en una película ¿viste? yo te la cuento así porque yo mientras pienso y leo porque está descrito en la Biblia es maravilloso ¿no? parece una película de esas bélicas ¿no? y se lleva todo y ahí el ejército israelí avanza y le ganan ¿no? y ganan y dice yo quiero enfocarme ya ahora que te puse más o menos en contexto en lo que está pasando en la historia yo quiero enfocarme en estos dos pueblos el pueblo de Isaacar y el pueblo de Rubén ¿no? y esta como cada uno ante la misma situación reaccionó diferente tomó decisiones diferentes y todo eso que cada uno vivió los marcó de alguna manera ¿no? y a mí el otro día hablábamos antes de ayer hablábamos con Marta y con André en la oficina que nos gusta mucho la Biblia porque la Biblia no te disfraza nada ¿no? si alguien pecó ¿qué dice la Biblia? pecó ¿eh? si alguien cayó aunque sea un pecado grosero que la Biblia lo cuenta ¿no? no es como la historia de los países que nos pintan al prócer como ¡ah! el prócer pero cuando vos empezás a estudiar la vida del prócer te das cuenta que el prócer era humano y que tenía defectos ¿no? y que no era todo perfecto las decisiones que tomaba ¿no? entonces pero la Biblia no la Biblia no lo disfraza ni trata de hacerlo porque no es su fin la Biblia nos pinta personajes que son débiles que son humanos como vos y como yo que reaccionan que se equivocan ¿no? y y no pretende hacer quedar bien a nadie porque el único que tiene que glorificarse en la Biblia es el Señor entonces acá queremos ver la historia de estos dos pueblos ¿no? el pueblo de Isaacar y sus líderes dice que ellos fueron a la batalla y ante esta situación en este momento difícil ellos acompañaron a Débora Ibarak a la guerra con lo que tenía y es más a mí me emociona porque dice que ellos se precipitaron o sea Ibarak se largó y ellos se largaron atrás sin casi sin o sea sin pensarlo o sea no midieron mucho ¿no? dijeron hay que ir hay que ir ¿no? y por el otro lado tenemos al pueblo de Rubén que la Biblia dice no te lo digo yo la Biblia dice varias veces que eran hombres valientes que en sus tropas había hombres valientes que no eran cualquier cosa eran los machos alfades parece porque de ellos dicen que era valiente de los demás no dicen nada ¿no? pero que sin embargo eran personas que dudaron en su corazón que tenían grandes propósitos que tenían estas buenas intenciones de hacer las cosas bien y buenos deseos en su corazón pero quedó solamente en eso en la idea ¿no? y yo sé que muchos de nosotros nos vamos a identificar con esto ¿no? de que hemos visto tanta gente pasar a nuestro alrededor con ideas geniales y que se quedaron con la idea y a veces yo recuerdo y a veces hasta lloro por personas que sé que tenían un llamado de Dios que tenían una genial una genial propuesta de Dios y que se quedaron en la intención nada más ¿no? no nos quedemos en las ideas nada más en lo ideal sino que abracemos abracemos y caminemos ¿no? y hay muchas personas que se quedan ahí nada más ¿no? pero el pueblo de Isaacar dice que no dijeron nada tomaron una decisión y fueron tras Débora y tras Baraka nosotros como cristianos toda la vida estamos yo hace un poquito de tiempo de ser cristiana pero hace mucho porque me delato pero mi vida ha sido una constante desde que conocí al Señor una constante de desafíos de Dios de propuestas nuevas de Dios de cosas que a veces me han sido no sé pero esto tendría que ser nuestra vida como cristianos esto es el desafío de un cristiano una constante de Dios Dios propone Dios todo el tiempo nos está dando nuevas iniciativas nos está dando nuevas si es agotador si es agotador no Marta que es agotador pero pero Dios es así todo el tiempo nos está desafiando ¿no? porque hay un propósito Dios ahora ¿de qué depende que estas cosas se den a luz? y depende de nuestra respuesta ¿eh? porque Dios te llama ¿eh? Dios nos trae acá ¿eh? en una pandemia Dios toma la iniciativa pero también depende de mi decisión si yo quiero aceptar los desafíos de Dios y caminar y lo y si no ¿no? y Dios no nos va a obligar ¿sí? y hay muchas historias de los personajes de la Biblia que tienen que ver con las decisiones ¿no? con estas estas cosas porque a veces eh eh como esto de de determinar una cosa y decir ahí yo quiero ahí yo voy ahí yo apuesto ahí yo me meto ¿eh? entonces eh así como eh Dios siempre toma la iniciativa muchas veces en nosotros en nuestras vidas pero nosotros tenemos que tomar la decisión de caminar o no caminar como hizo este pueblo de de Isaacar ¿no? y el pueblo de Isaacar no miró que eran menos que no tenían carros que no tenían caballos que no tenían el poderío bélico ellos no miraron eso ellos miraron lo que Dios le había dicho y le había prometido a través de la profetisa Débora que le iba a entregar al enemigo en su mano y eso pesó más que todo lo demás ¿no? y por con esa palabra ellos fueron a la guerra nunca tomaron la como la decisión equivocada y la tribu de Rubén se quedó deshojando la margarita entonces todos nosotros como cristianos tenemos un propósito de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón no hay ninguna persona que esté en este planeta que Dios no tenga un propósito con ellos ¿sí? y depende de las decisiones que tomamos en la vida en general si le vamos a permitir a Dios que Él cumpla o no cumpla esos propósitos de nosotros la Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables o sea que si Dios te dio un don ese don es tuyo y ese don lo vas a tener sea como sea pase lo que pase no se pierde porque Dios no se arrepiente es como decía este señor que nos estaba compartiendo en el té ¿no? las promesas de Dios los pactos de Dios se cumplen y estos dones que Dios pone en nuestra vida son estos pactos que Él hace con nosotros ¿no? entonces la Biblia nos habla de esto y lo único que puede hacer que esto se echa a perder somos nosotros mismos cuando tomamos malas decisiones ¿no? cuando vamos caminando dice Josué 21 o 45 nos faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel todo se cumplió ¿no? saben que cuando Dios le hace estas promesas a Josué se las hace en una circunstancia que había que ver si esas promesas se iban a cumplir ¿eh? pero cuando José entra a la tierra prometida conquista y reparte dice todo lo que Dios nos dijo acá está muchachos todo esto que Dios nos prometió todo se cumplió ¿no? y en Job dice que nos faltó nada ¿sí? así que el propósito de Dios con el pueblo de Dios se cumple a pesar de nosotros ¿eh? porque si leemos la historia de la Biblia nos vamos a encontrar el pueblo de Israel pecó se equivocó ¿eh? que dice que hizo lo malo sin embargo las promesas de Dios se cumplen igual ¿sí? ¿por qué se cumplen? se cumplen cuando yo puedo entender los propósitos de Dios y tomar la decisión que me va a llevar a avanzar ¿eh? nosotros tenemos un potencial en Dios todos nosotros tenemos potencial en Dios no depende de nosotros ¿eh? y yo estos días me reía porque decía bueno a veces ¿cómo nos vemos nosotros y cómo nos ve Dios? ¿no? pensaba en Moisés cuando se le aparece el Señor en la zarza y le dice que vaya a liberar a por bien y dice yo no sé ni hablar no sé hablar ¿no? pero Dios no vio lo que veía él Dios vio el potencial que él había puesto ¿no? lo mismo con Gedeón con tantos personajes de la vida Gedeón le dijo yo soy el más pobre y el más jovencito de todos porque a mí ¿no? y Dios no estaba viendo ni su condición económica ni su edad nada sino que estaba viendo el potencial ¿no? y nosotros a veces perdemos eso a veces nosotros queremos tomar decisiones de acuerdo a mis dones mis capacidades a lo que yo sé a lo que logré a mis títulos también ¿no? a veces te digo la verdad a veces luchamos tanto por tener un título después llegás a la graduación te dan el papelito y sos un desocupado con título pero seguís siendo la misma persona que antes del título entonces el título no vale para nada ¿qué es lo que tiene valor? todo lo que aprendí para que lleguen a darme ese papelito toda la experiencia que yo acumulé para poder poner en práctica porque el papelito es un papelito ¿sí? entonces nosotros tenemos que entender que tenemos este potencial que no es nuestro es el potencial de Dios no importa lo que vivamos el propósito de Dios está ahí ¿sí? y Dios siempre va a volver a creer en nosotros así como el pueblo de Dios se equivocó y pecó y estuvo mal este Dios volvió a creer en ellos y a través de Débora y Barab les dio la victoria y así nos pasa también a nosotros en la vida ¿nos vamos a equivocar? sí olvídate ¿vas a volver a meter la pata? sí olvídate no existe cristiano perfecto porque si sos perfecto te vas a la gloria entonces quien acá tiene apuro por ser perfecto yo quiero seguir siendo imperfecta muchos años ¿eh? pero la pregunta acá que yo quiero hacerte es ¿qué es lo que a vos te conduce a tomar decisiones? ¿qué te condiciona para tomar decisiones? ¿no? ¿dejas que el dinero condicione de tus decisiones? ¿no? ante los desafíos de Dios si yo te contara testimonios ¿no? de las cosas que Dios me hizo hacer sin un peso ¿no? a los lugares donde Dios me llevó y vos te me das vuelta al bolsillo y no me sacás una moneda ¿no? entonces el dinero no me condiciona si Dios me habló allá vamos ¿no? recuerdo un testimonio de Beto cuando Beto era muy jovencito y estaba acá en la misión había una cruzada en Inglaterra ¿no? esto no tenía un peso y nosotros éramos más pobres que la laucha no teníamos para comprar un pasaje en Inglaterra no soñando y Beto estaba liderando una escuela había 45 alumnos esa escuela una parte se fue a India otra parte se fue a Inglaterra y otra parte se fue a Bariloche abrir la base de Bariloche abrir la base de Córdoba fue como fue una cosa impresionante y Dios le había hablado a Beto de ir a Inglaterra y no tenía un peso tenía 200 pesos para hacer su pasaporte y era todo lo que tenía pero Dios le había hablado y él tenía una palabra de Dios entonces dice que sus líderes de la escuela lo llamaron él era líder del equipo entonces lo llamaron le dijeron Beto ¿cómo estás para la cruzada? ¿cuánto tenés? y Beto dijo tengo 200 pesos para hacer pasaporte y nos dijeron si estábamos bueno oremos con fe si Dios te dijo que vas a ir a Inglaterra vas a ir a Inglaterra y lo volvió a llamar una segunda vez y lo seguía sin penar y volvió a llamarlo una tercera vez y Beto me acuerdo que con dolores en su corazón me contaba que él se sentó y miró a su ledre y le dijo si ustedes quieren que yo vaya a otro lugar ustedes yo en obediencia yo voy a ir a donde ustedes me digan pero si ustedes me están preguntando a mí ¿qué me dijo Dios? Dios me dijo Inglaterra yo no tengo un peso ¿no? y con esa palabra él se retiró de la reunión y me acuerdo que me mandó un mensaje y me dijo mami si me conseguís 500 pesos yo viajo entonces yo y el papá empezamos ahí a tocar todas las amistades juntemos 500 pesos la campaña de los 500 pesos para él en ese momento era mucha plata pero no compraba entonces esa misma tarde o sea él me mandó un mensaje a mediodía a las 5 de la tarde nosotros estábamos acá con los 500 pesos que serían como unos 5 mil pesos de ahora pero era una barbaridad para él que no tenía nada y le dimos el dinero y lo miramos con su papá y le dijimos ¿y cuánto tenemos? y él se rió así como el Beto cargajeándose y me dijo ¿y? 500 pesos entonces él fue el encargado de comprar los 45 pasajes para las 45 personas que viajaban y él no tenía para su pasaje y fue a casa ¿no? fue a casa lavó su ropa preparamos sus cosas tenía solo un par de zapatillas que las puso a secar debajo del horno y las zapatillas le hicieron ¡clac! se le despegaba y casi se muere y en eso estábamos juntando ofrendas y viendo a ver si llegaba si llegaba si llegaba hasta último momento y en eso alguien lo llama por teléfono y dijo vení tu urgente a la base porque tenemos tu pasaje así que el tipo casó la zapatilla así despegada como las tenía la ropa juntó toda la mochila y se fue y este yo le di le di una ofrendita para que cuando él fuera a retirar su pasaje a Charlie se compraron un par de zapatillas digo Tomás viste que mamá siempre tiene algo escondido y un Tomás cuando vas al capitán comprate un par de zapatillas de las más baratas porque no tenía se le habían despegado realmente no servía más entonces él se fue ¿no? y a la tarde yo lo llamo ¿viste? para estar preocupada y Beto sí, sí mamá tengo mi pasaje ¡ay qué bueno! hijo gloria me dice pero vos me vas a matar digo ¿por qué? porque saqué más la cuenta me dice sacamos más la cuenta y me faltaba un poco de plata y sabés que me faltaba justo lo que vos me diste para las zapatillas así que usó la plata de las zapatillas para completar su pasaje me dice vos no te preocupes mamá yo estoy feliz ¿no? y saben que nosotros con el padre ahí buscando cómo ir a César porque él estaba acá y ya se iban se iban se iban entonces nos fuimos a César y un vecino que nos acompañó dice che ¿qué le falta a tu hijo? y mi esposo me miró que hizo un par de zapatillas así que nos fuimos dice anda compran un par de zapatillas y vamos a César a decirle chau y con un vecino y nos fuimos con ese vecino y le llevamos las zapatillas y el tipo así salió se fue a cambiar en el baño y venía así él estuvo dos meses de cruzada y nosotros no pudimos mandarle un peso más pero él le decía mami todos los días Dios me da lo justo y necesario había una familia donde él estuvo parado que la señora le llevaba el desayuno a la cama al tipo y debajo del plato todos los días le ponía algunas libras entonces con esas libras iba cubriendo los gastos de su cruzada ¿te condicionan la plata? si realmente Dios no necesita este es un testimonio te puedo contar cientos nada te puede condicionar no te puede condicionar ni la plata ni las circunstancias ni lo que esté pasando no nos puede condicionar esta pandemia tampoco no nos puede condicionar pero hay gente que está todo el tiempo así que viven en esas áreas grises de la vida donde no asumen responsabilidad donde no toman decisiones donde no caminan en madurez espiritual entonces yo soy partidaria de buscar consejo yo busco consejo pero después la decisión soy yo y es Dios ¿no? y por eso capaz tardo tanto en tomarlo que hay que asegurarse que Dios está en la cosa ¿no? pero hay personas que no toman decisiones ¿sí? y las decisiones producen consecuencias en nuestra vida ¿sí? no siempre cuando hablamos de consecuencias siempre pensamos en lo malo pero a veces las consecuencias son buenas si yo tomo una buena decisión las consecuencias van a ser excelentes entonces hay que tenerle miedo a la palabra consecuencia ¿no? pero aún en las pequeñas cosas un cristiano toma decisiones todo el día todos los días de su vida desde que te levantás desde que decidís levantarte ¿no? porque a algunos nos cuesta manoteamos el despertador ¿no? un ratito más un ratito más un ratito más y tenés que tomar la decisión de de sacudir el frío la fiasca y todo va a levantarte hasta que te acostás tu vida es una decisión ¿qué vas a ayunar? ¿qué vas a comer? ¿sí? ¿vas a servir? ¿sí no vas a servir? ¿qué vas a hacer? ¿qué no vas a hacer? te programás el día tenés que tomar decisiones ¿no? y en esas pequeñas cosas también hay consecuencias buenas y malas ¿no? pero hay unas que otras decisiones que son más importantes ¿no? y es justamente esto de para estas decisiones que son trascendentes en mi corazón que tienen que ver con para quién yo vivo ¿no? y quién yo soy ¿sí? entonces estas decisiones son un poco más profundas ¿sí? tienen que ver con nuestro caminar con Dios tienen que ver con con estas cosas que Dios quiere trabajar en nuestra vida en nuestro carácter para producir esta clase de cristianos que él necesita ¿no? y muchos tenemos esta yo hablaba el otro día con Beto de las resoluciones del primero de año ¿viste? que el primero de año es este año en 2020 me acuerdo que está con todo hubo este año pandemia 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 del año perdido lo tachamos de nuestra lista pero estas decisiones que viste que te decís este año yo voy a leer la biblia completa este año voy a hacer tal cosa o lo que total fin los chicos de total fin viste que cuando llega agosto y empezamos a notar los rollitos que tenemos todos decidimos venir a total fin para eliminar esos kilos de más que tenemos y no sé si llegamos al inicio de la primavera pero son decisiones que la pila nos dura poco estas decisiones ¿no? que pero a veces somos así también en la vida estamos siempre como ah sí como y nos dura poco vamos din, din, din decayendo ¿no? pero hay personas que en la biblia que tomaron decisiones aparentemente decisiones casi sin importancia pero que realmente los convirtieron en las personas que fueron después y una de esas personas es Daniel ¿no? Daniel dice en la biblia que decidió no contaminarse con la comida del rey Daniel era un adolescente cuando fue llevado cautivo esclavo a Babilonia ¿no? y allí yo moni adolescente hubiese dicho pepe 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 estamos en Babilonia estamos en Babilonia ¿qué va a hacer? hay que comer hay que tomar vino hay que hay que y bueno estamos somos esclavos un esclavo no decide es lo que el rey me da ¿no? pero Daniel dice que él tomó una determinación ¿no? y dijo yo no me voy a contaminar con la comida la historia dice que la comida del rey estaba consagrada a los ídolos la historia dice muchas cosas no vamos a entrar en eso pero él tomó una decisión y esta decisión lo hizo el hombre más sabio de todo Babilonia dice que él era diez veces mejor que cualquiera y saben que a él lo llevó cautivo Nabucodonosor pero Nabucodonosor se murió y Daniel siguió en Babilonia y siguió siendo consejero del rey ¿qué le sucedió? que fue Belsasar y Belsasar se murió y después vino Darío y Daniel ahí estaba siendo consejero de Darío y después se murió Darío y vino Ciro y también Daniel fue consejero de Ciro y Daniel se murió de viejo y dejó de aconsejar reyes pero cuatro reyes pasó por el consejo que daba este joven que cuando era un adolescente tomó una decisión y Dios lo hizo diez veces mejor y mirá una decisión tan simple ¿no? lo convirtió en el hombre del que habla la Biblia y del que predicamos y del que enseñamos otro personaje Josué en Éxodo 33 11 dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara ¿no? en el tabernáculo Moisés entraba al tabernáculo y veía a Dios cara a cara dice que cuando salía el rostro de Moisés resplandecía pero después Moisés iba a su casa se ponía un velito y se iba a su casa ¿y dónde se quedaba Josué? en el tabernáculo Josué dice que él no se apartaba del tabernáculo otro joven que decidió quedarse en la presencia de Dios él tomó una decisión de quedarse en la presencia algunos se preguntan ¿cómo cómo lo usó Dios a Josué? cuando lees el libro de Josué te da escalofrío de todo lo que Dios hizo a través de su vida pero lo hizo porque ahí hubo un jovencito que decidió quedarse en la presencia de Dios todo el tiempo ¿no? después tenemos otros personajes como Abraham esa un poco más loca esa no era una decisión tan fácil Dios se le aparece y le dice deja todo ¿y a dónde vamos? no, no sé después te digo lejos gracioso Dios con él ¿no? dijo vos agarrá todo y salí y después te digo imagínense si yo vengo acá y les digo a ustedes bueno el señor me habló me dijo que me tengo que ir oren por mí y ustedes me dicen ¿a dónde vas? no sé el señor me dijo que salga yo hago la maldita y voy a salir ¿no? un poco loco la historia ¿no? pero la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba una locura ¿no? pero también en esa locura esta decisión de decir Dios me habló no me dijo a dónde pero yo me voy a empezar a mover ¿sí? y se empezó a mover Caleb es con ese me identifico yo Marta Caleb ¿eh? que él decidió confiar en que Dios era poderoso ¿eh? a Caleb lo mandan junto con Josué y otros diez compañeros más a espiar la tierra de Jericó y allá él se va y encuentran que la tierra era maravillosa cuando la Biblia dice que traían un racimo de uva entre dos personas no está hablando de una exageración ¿saben qué? hoy en día en la tierra de Hebron que es donde habla este pasaje bíblico dice que se pueden cosechar racimos de doce kilos un solo racimo de uva puede pesar doce kilos en ese lugar en la actualidad ¿eh? entonces imaginate que para traer un racimo de doce kilos necesitas dos para que no se rompa ¿eh? así que la Biblia no miente no exageran ¿eh? no, no no es como los pescadores y dice la Biblia que está todo bien ¿no? pero diez dijeron sí, está todo muy lindo pero está difícil pero Josué y Caleb dijeron Dios nos dijo que nos va a dar esta tierra ¿no? entonces si Dios dijo que nos va a dar Dios nos va a dar ¿no? y yo me identifico mucho con Caleb porque él pobrecito re viejito ya era de ochenta años tenía cuando al fin pudo concretar el sueño de Dios para su vida pero dice yo me siento como cuando fui la primera vez y yo me siento así Marta ¿eh? yo sé que Jucún incentivaba la juventud y todo lo que era pero yo siento que todavía como Caleb puedo hacer cosas ¿eh? amén dígame dígame el liceo el pesado le digo yo el liceo el liceo otro que tomó una decisión el liceo fue el sirviente de Elías sirviente el chico le lavaba la media le lavaba la pie de camello le lustraba el cinto de cuero no no hay ningún milagro de el liceo mientras Elías estuvo vivo ¿no? y Dios le habla al día le dice que se lo va a llevar en el carro de fuego bla 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 entonces él le dice un poquínate acá que yo me voy y el liceo le dijo yo te voy a seguir hasta abajo de la cama él tomó una decisión él dijo yo quiero lo que vos tenés y si es posible el doble de lo que vos tenés entonces se fue a se fue a Jericó le dice bueno vamos bueno dale vení y allá Jericó se lo quiso sacar de encima otra vez y le dijo bueno quedate acá que yo voy a ir a Betel ¿no? y el liceo le dijo no yo voy a ir con vos a Betel y así ¿no? y dale insistente hasta que al final le dirías dijo bueno está bien si vos querés esto pero esta determinación de liceo de decir yo voy a ir hasta lo último porque yo quiero que la unción de Dios que vos tenés repose sobre el mismo entonces decisiones decisiones yo no sé cómo nos encontramos cada uno de nosotros en medio de este tiempo de pandemia ¿no? a veces cansados desanimados yo te digo a veces estoy hecho un trato no me quiero ni levantar la cama me deprime esta pandemia ¿no? y a veces es como tengo un poquito más ánimo a veces como me entusiasmo como ahora estoy entusiasmada porque Dios me está hablando ¿no? estoy entusiasmada porque estoy pidiendo al Señor que después de que todo esto pase yo quiero salir crecida quiero salir mejor quiero salir con más herramientas quiero yo siento que Dios está trabajando en mi vida en áreas que a lo mejor en otro tiempo yo no le dejé trabajar lo está haciendo ahora porque me tiene vencida me tiene quietita ¿no? cuando yo llegué a la base yo llegué con muchos proyectos ¿no? muchos proyectos ganas Dios me había hablado de hacer cosas y no estoy haciendo nada de lo que Dios me dijo vamos a hacer entonces Dios también está tratando con nuestro carácter ¿no? con con esto de de dónde estamos nosotros apoyados también ¿sí? si yo estoy apoyado en lo que yo sé hacer en lo que yo puedo hacer o o en mí o en lo que en mi plan en mis logros en 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 mis propósitos ¿no? y cuando vos decís bueno Señor la verdad que tengo que guardar todo y empezar de nuevo para escucharte a vos decisiones relevantes trascendentes en nuestra vida que nos animan a tener fe y fe no solamente en el futuro sino también a valorar yo eso lo escuché hoy lo escuché hoy de alguien no sé si fue un ratito que escuché a los chicos que fe no solamente en el futuro sino fe en lo que Dios ya hizo en nosotros ¿no? a veces cuando yo me desanimo digo ¿por qué estoy acá sin hacer nada? y Dios me dice todo lo que hice todo lo que hice y me reta entonces es como que yo perdón tenés razón tengo que confiar ¿no? tengo que que entender que mi confianza tiene que estar puesta en vos y hay un personaje también en la Biblia que a mí me anima mucho en esto de la fe que me impacta también que es David ¿no? ¿saben que yo leo? me encanta leer la Biblia no sé si se van a dar cuenta y la leo en forma cronológica ahora me encontré una más cronológica cronológica ¿eh? encontré una que es hiper cronológica o sea que mezcla todo a medida que las cosas están pasando y y hay a veces palabras de por ejemplo los salmos que David escribía y cuando vos ves lo que le estaba pasando en ese momento vos decís realmente Dios estaba tratando con él ¿no? el salmo 27 cuando él se anima así espera en Jehová espera en Jehová como tal ah sí alaba y nos estaban persiguiendo ¿no? y vos decís ¿cómo podés decir alaba? yo estaría gritando o haciendo algo raro no sé ¿no? entonces él se animaba a confiar en Dios él tenía una promesa de Dios y hay otro texto que también me gusta mucho que lo estuve viendo que habla acerca de en tus manos están mis tiempos él en dos oportunidades lo tuvo a Saúl ahí para pasarlo de huello y acelerar el plan de Dios porque él tenía una promesa de que iba a ser rey pero teníamos que sacar a Saúl del medio pero él no aprovechó esas circunstancias porque él dijo en las manos de Dios están mis tiempos cuando Dios quiera que yo sea rey Dios se va a encargar de que yo sea rey ¿no? entonces estas cosas estas pequeñas decisiones cuando tomamos decisiones sin Dios seguramente vamos a meter la pata como la metió Aarón ¿no? cuando Moisés se fue a la montaña a ayunar ahí donde recibió los diez mandamientos y como se tardaba un poquito dijo tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo y Pumba un becerro y Pumba ese becerro le costó la vida a mucha gente ¿eh? o sea y Saúl también ¿no? Saúl que esperaba a Samuel para el sacrificio y este Samuel parece que venía caminando no llegaba nunca y Saúl dijo bueno más si hago yo el sacrificio tunga tunga vamos vamos y hizo el sacrificio y cuando llegó a Samuel dijo ¿qué hiciste? tan loco perdió el reinado en esa decisión dice que ahí fue donde Dios lo desechó para siempre horror horror una mala decisión una decisión sin Dios ¿no? entonces bueno quiero darte algunas herramientas poquito ¿eh? tenemos para para poder ser firmes en estas decisiones del corazón nosotros tenemos que ser específicos en lo que hacemos en lo que pedimos ¿no? a veces no somos específicos porque le tenemos miedo al fracaso ¿sí? entonces somos así como muy amplios y lo dejamos todo así del gris otra vez ¿sí? pero Gedeón por ejemplo fue un hombre que fue específico él metió ahí y él dijo bueno te voy a poner acá esta pielcita y que todo alrededor quede sequito que la pielcita se moje y a la mañana cuando se levantó dice que estrujó la pielcita sacó un vasito de agua ¿no? y no se quedó con eso después dijo bueno ahora vamos a hacer al revés ¿no? que se quede todo mojado y la piel se quita ¿y qué pasó? pidió señales a Dios y fue específico lo que pidió nosotros tenemos miedo a pedir y ser específicos porque tenemos miedo a que no pase tenemos miedo a fracasar y muchas veces somos tan amplios a mí chicos yo los escucho en las intercesiones los escucho cuando oramos y a veces yo veo que hay un vacío en la oración hay oraciones que son muy Señor te pedimos que obres ¿en qué? obres es muy amplio para que podamos ver un milagro de Dios yo tengo que ser específica en lo que pido porque si no pido específico Dios no puede orar entonces a veces tenemos miedo y ese miedo nos impide que hagamos oraciones que sean eficaces ¿no? también tenemos que aprender a disfrutar los procesos de la vida ¿sí? porque muchas veces estamos tan enfocados en lo que queremos lograr que nos olvidamos de los procesos y nos perdemos de un montón de cosas nos perdemos de un montón de riquezas de las personas que están alrededor nuestro estamos enfocados laburo 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 no es todo laburo ¿no? disfrutar de los procesos ¿viste? que como nosotros somos tan de de yo me acuerdo cuando yo era chica yo tuve una infancia salvaje de ocho años mis juegos no eran con muñecas les aviso por la verdad mis juegos eran yo me juntaba solo con varones así que mis juegos eran guerra de barro fútbol el vigiladrón todas esas cosas que andaba a caballo me escapaba por ahí entonces disfruten mi niñez de alguna manera pero viste que llega un tiempo en la niñez que uno quiere ser grande ¿no? y cuando sos grande después mirás para atrás y decís uy la rayuela uy la perinora ¿ves de esos juegos? y decís uy te agarra la ignoranza ¿no? uy cuando estás haciendo el secundario no ve la hora que termine para no verle mala cara a los profes y después cuando sos adulto decís que linda mi época de secundaria cuando no tenía problemas no disfrutamos de los procesos estamos tan apurados y a veces yo los veo en las cruzadas porque vamos en las cruzadas de un lugar a otro y los mismos estudiantes están a veces como desesperados por llegar al próximo punto y no están disfrutando de lo que Dios está haciendo en ese lugar y en ese momento perdemos riqueza de Dios cuando quemamos procesos entonces Dios quiere tratar con nosotros y Dios trata con nosotros en los procesos no cuando ya llegamos cuando ya llegamos ya llegamos y vas a tener otro desafío nuevo hay dos cosas que perseguimos cuando tenemos un propósito la primera es lograr el objetivo pero la segunda y la más importante porque en esto está Dios con nosotros es que en este proceso Dios trabaje en nuestro corazón a Dios no le importa que vos llegues a tus logros y a tus metas a Dios no le importa que vos te hayas propuesto un tiempo para esto o para aquello Él te puede tener toda la vida esperando y te va a abrir cuando estés listo pero Él quiere en este proceso trabajar en nosotros y producir en nosotros estos cristianos maduros estos cristianos que parados en la verdad de su carácter ¿sí? y por último hacer un plan hay muchas personas que tienen muy buenas intenciones pero son tan desordenados hoy salimos a la marcha promida allá ah sí yo promida 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 y de repente hacerlo refugiado allá estoy yo con el refugiado y está bien apoyar en todo pero yo tengo que tener un plan lo mío es lo que Dios me pidió a mí es esto y en ese proceso yo voy a apoyar todos los movimientos con los quinquies con los refugiados con todo pero no es que me va a llevar la ola ¿viste? como cuando te agarra la ola te envuelve y te tira el otro ¿viste? como yo veo muchas personas así que se entusiasman con un tema porque es la onda pero después pasa la onda y me quedé sin nada ¿no? y yo no puedo ser un cristiano así yo tengo mi llamado y mi llamado bien específico y mientras tanto y mientras crezco yo apoyo todo lo que Dios cree que yo soy capaz de apoyar ¿no? ¿con qué Dios quiere tratar en nuestra vida? a mí en este tiempo te soy sincera te desnudo mi corazón me está tratando con estos tiempos de espera ¿no? en el 2020 cuando empezó la pandemia yo digo bueno va a ser unos meses después cuando llegó el año ya falta poco y al paso que va no sé ¿eh? y y de verdad me afecta sí me afecta a mí en este momento tengo mucho momento en la desesperación y quiero salir volando pero ahí Dios vuelve ¿no? a trabajar conmigo con mi carácter con mi forma de ser con mis planes ¿viste? donde no incluyo y cuando Dios crea que es el tiempo nos va a abrir la jaulita y nos va a hacer volar a todos ¿sí? esperar es tan difícil a mí me resulta difícil esperar y y eso que yo ya estoy avanzada por la vida y por el Señor ¿sí? la Biblia nos habla en segunda de Corintios el capítulo 4 el versículo 17 dice que esta breve tribulación momentánea produce en nosotros este eterno peso de gloria está pasando una situación difícil ¿sabes qué está haciendo Dios? produciendo en vos este eterno peso de gloria yo quiero cuando esto termine y salgamos al otro lado porque va a terminar y vamos a salir al otro lado yo quiero que la gente vea en mí ese fruto de lo que Dios ha trabajado este año y medio dos años lo que tarde esta pandemia en mi vida que este eterno peso de gloria se vea en mí que la gente lo pueda percibir que la gente lo reciba que cuando ministremos como lo de Dios fluya por nuestro ser por nuestros poros por nuestras manos en nuestros ojos que la gente sienta lo que realmente produce el poder de Dios en nosotros pero para eso hay que tomar una decisión ¿sí? y yo me pregunto ante esta gran batalla que todos estamos enfrentando en esta batalla estamos todos involucrados muchas veces nos ha tocado a cada uno de nosotros vivir algún que otro problema y la pasamos algunos solos otros fuimos acompañados por algunas personas nos han apuntalado nos han levantado pero esta pandemia nos está pegando a todos por igual ahora ante esta situación ¿qué decisiones vamos a tomar? ¿vamos a ser como el pueblo de Isaacar? a decir bueno yo no sé si en esta me quedo o me voy yo creo que me quedo estoy aferradita pero yo quiero lo de Dios en mi vida o vamos a ponernos en la posición de Rubén que se quedaron con las buenas ideas esto debería ser así esto podría ser mejor las cosas en la misión se podrían hacer mejor y vivimos hablando chamuyo nomás estos cristianos que son puro chamuyo que vos los escuchás hablar y dices wow este Dios ya notó un poroto cuando lo salvó y después te das cuenta que su vida no tiene los mismos resultados que cuando las cosas se ponen bravas y hay que salir a pelear se ponen los auriculares y se quedan en casa escuchando música yo quiero ser como la tribu de Isaacar y como sus príncipes no quiero cuestionar no quiero preguntar si nos va a ir bien o nos va a ir mal en todo lo que hacemos porque hay cosas que van a salir bien y hay cosas que no van a salir bien pero que Dios me encuentre mejor cuando esto termine entonces yo quiero preguntarte a vos ¿dónde estás parado? ¿qué es lo que está trabajando con vos Dios en este tiempo? ¿y qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué decisión vas a tomar? y te invito a que te pongas de pie y que hables con él y que le preguntes simplemente le preguntes y si hay cosas que te estuvieron dando vueltas por la cabeza si hay algunas cosas que todavía tenés que abrir tu corazón y sacarlas afuera creo que este es el mejor tiempo que Dios preparó para nosotros que se que se 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 Gracias.